Siga disfrutando lo mejor de su tiempo en El Burro Con Julio Rojas Y Anita Con quienes habían construido esta escuela Y nosotros escribíamos un artículo periodístico En el semanario Cuarto Poder En donde hacíamos referencia Decíamos, polos opuestos se unen para un mismo objetivo No hacer un bien común En este caso, la gente desocupada Que quizás no tiene trabajo, no tiene dinero Del otro lado, una persona, una señora millonaria de la Argentina Que unían fuerzas para hacer un bien común Creo que eso es lo más importante Que por lo menos deja aquí en la zona La señora Amalia Lacroce de Fortavado Es así de Julio Así que por eso quería agradecerte el espacio Que nos ha dado ahora Y de que como hubo sido partícipe De los hechos, de lo que se ha visto Entonces yo creo que la realidad muchas veces De lo que se habla, marcan otras cosas Que hizo gestiones ante esta mujer millonaria de la Argentina Y que colaboró con, por ejemplo, la UTD Para construir una escuela Aquí en General Enrique Moscón Estamos hablando de Juan Carlos Fernández Ex concejal o concejal con mandato cumplido Y actual coordinador de programas nacionales En el municipio de Moscón Y Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo estás? Buen día, Julio Para hoy estamos a la audiencia Bueno, muy bien Juan Carlos, estamos escuchando La información de la desaparición De Amalia Lacroce de Fortavado Sí, la verdad que sí Bueno, se ha ido una señora Que ayudó a nuestra localidad A construir una de las escuelas más grandes De General Moscón Y donde, bueno, nosotros Hemos tenido la oportunidad De haber trabajado Con la Fundación Amalia Lacroce de Fortavado Y donde tenemos algunas anécdotas De lo que, bueno De quien envía fuera Que ha sido Amalia Lacroce de Fortavado Con Raúl Flores Que fue el arquitecto Que vino de la Fundación Y después vino a la inauguración El director Y bueno Y cosas como estas Cuando no me dejo jamás Que lo llevamos a Raúl Flores Al Clementinal Fuimos en camión En una camioneta fuimos Y después cuando llegamos allá La camioneta nos dejó Nos hemos vuelto a buscar Bueno, nosotros volvimos Y volvimos a pie Hasta Valle Dorado Caminamos casi 7 kilómetros 8 kilómetros Con el arquitecto Con Raúl Flores Que es el gerente financiero De la Fundación Y bueno Y después que él se fue a Buenos Aires Lo que vio Viajó en medio En los camiones de vuelta En medio de los chanchos Y todo por ahí Es como que No se olvidó jamás De eso De eso, ¿no? Que también Después transmitió La El proceso que tuvo Para llegar al lugar Todo Y que bueno Después la señora Amalia Lacroce de Fortavado Decidió Que se haga la escuela Y poner los fondos Para que se haga la escuela ¿No? Y después bueno Tuvimos la oportunidad Que en su momento Me dijo Raúl Que es la señora Que quería conocer personalmente Y bueno Tuve la oportunidad De conocerla En Puerto Madero Sí Tuvimos una reunión ahí Y bueno Pues una de las mujeres Más millonarias Que ha tenido el país O sea La más millonaria Una de las mujeres Sí La número uno Mejor dicho En el país Y bueno Para nosotros No queda eso De haber trabajado Y haber hecho cosas Y bueno Que ella haya devuelto algo De la riqueza Que hizo en nuestro país Más que nada En nuestra localidad Claro Justamente recordaba Esa frase Que vos emitías En algún momento Allí en el Consejo de Lebrante Cuando fuiste a aconsejar Que el video Estaba allí en YouTube Y justamente anoche Estaba con los hermanos Espinosa Que fueron también A tocar Y está también el video Allí en el canal El Imaginario 1 Cuando se inauguró Esta escuela En Trementinal Que es una escuela Modelo Una escuela albergue Para los chicos Bueno Que tienen muchísimas Necesidades allí Y bueno La verdad que Seguramente Ustedes Tienen este recuerdo De que por lo menos Aquí cuando peticionaron Desde el Trementinal Les ayudaron Exactamente Y yo creo que eso Eso también Da una vuelta de página De lo que es Este Una gestión Y Y de una de las personas Más ricas del país En dinero Que hayamos tenido Esa oportunidad De que se lo haya volcado En nuestra localidad Por eso Por ahí Después ya cuando pasa el tiempo Cuando Cuando se realizan las cosas Este No se sabe el por qué O cómo ha sido Del proceso De esto Hace un proceso De cinco años Para que se haga la escuela Y bueno Hemos podido lograr Que se haga Con financiamiento De la nación Y de la provincia Pero ahí se ve Cuál es tu equilibrio Político-económico Como para desarrollar Cierta gestión Y que se la haga De la magnitud Y de la manera Que se hizo Sin escatimar esfuerzo En el tema De lo que De lo que se puso Para que Para que se haga la escuela Calcula que tenían Una infraestructura básica Enorme Porque Lo que se ha construido Para las columnas portantes En este caso Han sido Una excavación De De dos metros cincuenta Por dos O sea que Es un Para paseo Un edificio enorme Con una Viga de arrastre De De uno Por noventa Y yo creo que esto Para una Para una construcción De esta forma Eso ha sido Algo Algo enorme Una Inyección de dinero Y de De material Que se ha puesto ahí Que sin escatamiento Ha sido Fenomenal Para nosotros Y bueno Yo creo que eso Ha dado pie De que De que sea de esa manera Incluso la arquitectura Que tiene esa escuela Le hemos dado Una arquitectura De acuerdo al lugar De acuerdo a La referencia histórica De la época De quienes han transitado ahí Después los originarios Como los Inques Los de Aguita Y que Y hoy bueno Están los guaraní Que han permitido Que esto sea así De esa manera Yo creo que hay cosas Que hay que destacar Por la actitud Por lo que A nosotros Nos ha tocado vivir Nos ha tocado Realizar en el lugar A través de Cuando por ahí Uno gestiona Y anda Y anda Y anda Por ahí se dan Las teclas Que corresponde Y bueno Y son las cosas Que después El Estado provincial Que no había puesto Dinero Nada Fue a inaugurar Cuando por ahí Hay en el canal 13 Que es el canal De televisión Que vino María Julia Oliva En su momento En el programa Andy Por su nombre Hizo un reportaje Al ministro Bancable Y el ministro Decía que no se No se podía Cruzar Los materiales Cómo lo iban a hacer De qué manera En el reportaje Que le hacían Y que era casi Como imposible Realizar No había que hacer Un esfuerzo Sumamente enorme Para hacer Bueno Todos los materiales Que se ha cruzado ahí La gente que ha trabajado ahí Lo ha cruzado en canonas Cruzar viguetas Ladrillones Cemento En una sola canoa No en varias Sino en una sola canoa En un tránsito Con el río Crecido Algunas veces De cruzar Los materiales Yo creo que eso Eso significa El enorme esfuerzo Que se ha puesto Y que ha sido En algo privado Y un esfuerzo Un esfuerzo de la UTV Que es un esfuerzo enorme Que va a quedar marcado Para toda la vida No solo para la gente Del lugar Sino también Con quien se lo ha realizado Y de qué forma O sea que eso Eso es lo que marca En la vida Y registra Registra lo que Lo que hoy es una realidad Y bueno Que la señora Que hoy no está en vida Que por lo menos Puso un pelo De su cabeza Que es importante Eso para Para nosotros Lo digo Por la cantidad De dinero Que tenía Calcular Que son 1988 millones De pesos Que tenía Fortuna De dólares Que tenía La señora María Lacroze Fortaba Y bueno Para nosotros Esto Va a quedar Un hecho Dentro de una referencia Histórica Muy grande Para nosotros En lo personal Yo creo que eso Es importante Para que La gente Se dé cuenta Que cuando hay esfuerzo Hay hechos también Claro, claro Más allá Estará Digamos Hacer las críticas En este momento Algunas acciones Que tuvo Para bien o para mal En la Argentina Pero bueno En este momento Ustedes recuerdan La Digamos La actitud Que tuvo Hacia con General Enrique Mosconi ¿No? De tanto dinero Que tiene Haber invertido Un poco Que sea Para tener Esta escuela Albergue Que cobija Y alberga A cientos de chicos Allí En el Trementinal Y toda esa zona ¿No? Que es una zona Fronteriza Con Bolivia Donde hay muchísimas Necesidades ¿No? Así como Medialunas Como Madrejones ¿No? Que también hay mucha gente Aquí que pelea Por Madrejones Por toda esa zona Y esto es así Julio Por eso digo yo Que esto Esto lo marca Uno Y con la Con la tecnología Nueva Con la parte Sustentable Nueva De la no contaminación También en cierta forma Porque ahí Este Son La electricidad A través de Que es la que genera Electricidad Ahí ¿No? Que es como Con los paneles solares Los paneles solares Exactamente Como el caso Del GAY Y todo lo que Lo que la fundación Puso para que esto sea así No me olvido jamás Que los chicos Cuando tenían que ir a pie Al otro lado A Bolivia Al otro lado del río Cuando después Se le hizo una escuela Rancho Que le hicimos nosotros Y que después Continuamos con esto Y ahora que sea Una de las escuelas Más grandes De la localidad General Mosconi Una escuela modelo En el país Por el diseño que tiene Y por Por cómo se ha construido Yo creo que eso Eso es lo que Lo que marca Mejor dicho Dentro de lo que De lo que se ha realizado Y se ha desarrollado Y de la manera Que se hizo Yo creo que eso También marca Porque muchas veces Cuando se hacen Las construcciones Hasta el Estado Se demora un montón Y esta construcción Ha durado solo Ocho meses Y en ocho meses Se ha logrado Tener La construcción De esta escuela Y con ladrillos Y ladrillones Que son cosas Que en el lugar Para ese lugar Y tan alesado Del lugar En el que nosotros vivimos Ha sido un esfuerzo Totalmente Grande Grandísimo Porque a eso Tenés que sumarle Toda la parte Burocrática En la armería Que no te dejaba pasar Que no te dejaba llegar Que un montón De problemas Que tenías constantemente Y bueno Ese esfuerzo Es lo que ha valido A través del dinero Que puso a mano Y la cosa Por Tabana Muy bien Juan Carlos Seguramente Bueno Esto va a quedar En la memoria De aquella escuela Cada vez que se realiza Un acto allí Y por lo menos Se va a recordar Por eso A esta señora Millonaria Que hoy desapareció Y más exactamente En el Trementinal Así es Julio Ya te agradezco Y bueno Yo creo que Otra vez más La historia De nuestras cosas Va a marcar Porque esto Está marcado También En la escuela De Trementinal En algunos lugares En diferentes universidades Del país El proceso Que ha tenido La construcción De esta escuela Y yo creo que eso También ha quedado Inscrito Y hay un curso Que a largo La UNCE En Salta Donde Bueno Salió la escuela De Trementinal O sea Cuando era escuela Rancho En la foto De varios lugares Del país Y bueno Yo creo que eso Eso también es Fortalecer el conocimiento Y la educación Nuestra A través del esfuerzo Claro Bueno Era esa Recordar esa anécdota Julio Y bueno Por lo menos Yo me he llevado Una parte buena A lo mejor Digo De haberla conocido A esta señora Personalmente Y de haberla conocido De otra forma Y no de una forma Que por ahí Ha habido cosas buenas O cosas Se las cuestiona Digamos Otra forma Que se las cuestiona Yo en esa forma Personal que la conocí Para mí Bueno O sea Vos la conociste Personalmente Digamos Cara a cara En face to face Exactamente Personalmente Cara a cara Tuvimos la oportunidad En ese momento Fui invitada por ellos En un lugar En Puerto Madero Donde Bueno Tuve la oportunidad De almorzar Personalmente Cada cara con ellos Yo creo que eso Mira vos Eso por ahí Seguramente Sos uno de los pocos Que tuvo ese Digamos Esa oportunidad ¿No? De estar almorzando Con Amalia La Croce De Fortabat Sí Por eso por ahí Digo yo Por los perfiles Que uno tiene Por lo que uno hace Por ahí No lo quiere decir Pero este como Este ahora Que también No lo puede decir Pero los conocí A varios presidentes De Latinoamérica Y de que uno Haya estado así Como estuvo con Amalia La Croce De Fortabat Claro Personalmente Y bueno Yo creo que son experiencias Y son cosas Que te dejan marcado Para toda la vida Y bueno Yo no quería dejar pasar Este momento También en tu programa Porque vos viste Y viste el hecho De la realidad Claro, claro Y está Juan Carlos Tu actuación allí En el Consejo Deliberante Cuando mencionabas ¿No? Que la señora Amalia La Croce De Fortabat Ayudó a Mosconi A construir esta escuela Y también está el video ¿No? De la inauguración De la escuela En donde también fue El gobernador De la provincia de Salta Juan Manuel Lutubey Y en aquel momento El ministro Exéntrico Ministro Leopoldo Bancabler Y vos fuiste Por parte de la UTD Y nosotros escribíamos Ya lo vamos a buscar Una nota Un artículo periodístico En el semanario Cuarto Poder En donde hacíamos referencia Decíamos Polos opuestos Se unen para Un mismo objetivo No hacer un bien común Es este caso La gente desocupada ¿Eh? Que quizás no tiene trabajo No tiene dinero Del otro lado Una persona Una señora millonaria De la Argentina Que unían fuerzas Para hacer un bien común Creo que eso Es lo más importante Que por lo menos Deja aquí en la zona La señora Amalia La Cruz De Fortavad Y así es Julio Así que Por eso quería agradecerte El espacio Que nos ha dado ahora Y de que Como vos ha sido El partícipe De los hechos De lo que se ha visto Entonces yo creo Que la realidad Muchas veces De lo que se habla Marcan otras cosas Y yo creo que Eso es lo más grande Lo que vos estabas diciendo Ahí De que Por ahí Ideológicamente O a lo mejor En otras cosas No nos unía nada Pero sí Un objetivo común Que era el bien De construir Esta escuela Entonces yo creo Que todas estas cosas Son lo que Lo que va marcando En la vida Y en el proceso De las cosas Que uno realiza O hace Por ahí Y este como te digo yo Este Poder recibir crítica Poder recibir lo que quiera Y son bien recibidas Mientras sean de buena leche Pero lo que nadie Te va a quitar Es el hecho De haber realizado Y desarrollado cosas Que a mí me marca Cosas como esta De Amalia Cruz De Fortadá Como que Me ha marcado La desaparición Del expresidente Néstor Kirchner De haber compartido Enormidades De conversaciones Personalmente Con él De haber estado En el despacho De él Que hay cosas Cuando viajaba A Buenos Aires Habituales Normalmente Charlando Como si estuviera Hablando Con cualquier amigo Conocido De acá de la zona Y yo creo que Eso también Eso también Marca La etapa Del proceso De uno De lo que De lo que A donde ha llegado Y a donde ha llegado La credibilidad De uno Entonces yo creo Que estas cosas Sí como Será que algunas veces Hay cosas que yo Ni en cuenta He tenido De fotografiarme En este caso Con la señora De Fortadá Con el expresidente Néstor Kirchner Desaparecido Y yo por ahí Escucho hablar A algunas personas Y decir Sí que De la política De Kirchner De todo esto Y yo jamás He visto A esas personas Dentro de ese ámbito Que yo te estoy diciendo Y del ámbito Ya prácticamente De la Como se dice Por ahí De la política De arriba Entonces Y vos los escuchás Hablar acá Como si fueran Los números uno Como que Si lo hubieran Conocido de año Por ejemplo En este caso Al presidente O lo que se nos ha dado A nosotros A mí personalmente De haber conocido Amala de la Cruz De Fortadá Por eso yo Hay cosas como esta Marcando en la anécdota De mi vida Como cosas que Haberlo conocido a Lula Antes que sea presidente De Brasil Y después haber estado Con él Cuando ya Era presidente De Brasil Me ha tocado Dicertar con él Me ha tocado Dicertar con Con Linera Que es Álvaro Linera Que es el vicepresidente De Bolivia Antes que sea vicepresidente Y después haber compartido En el accionar De Bolivia Inaugurar varias obras En algunos lugares De Bolivia Como en el caso De Caraparí En el caso De Villamonte Y yo creo que Estas cosas A uno lo va marcando La vida Y bueno Va dejando también Un sendero Que puede dejar Para nuestro país Para nuestro departamento Y que se entre De acá El pueblo nuestro No conoce Y algunas veces También Hasta se da Que no se respeta Esto tampoco Ni se lo tiene en cuenta Ni tampoco Lo respetan a uno Considerando El camino Que uno Uno transita ¿No? Este es como En el caso De Conicene Conicene Conozco varios Científicos Del país Que son grandes En el mundo Y son grandes En nuestro país Y que En realidad Son cosas Que yo dije En Europa En su momento De que En este caso Son personas comunes Porque son de carne y hueso Y es lo mismo Que decía yo Que me parecía Europa Que me lo preguntaron En Francia Me lo preguntaron En Alemania Y yo le decía Que para mí Son lugares comunes Por lo menos Para mí En lo personal Porque en realidad Son lugares comunes Con distintas culturas Y en este caso De las personas También es lo mismo Son personas comunes Con diferentes Idies y clases Que tiene la vida Y que Que estoy así No te cae La menor duda De que Es de esa forma Así que yo Por ahí Algunas cosas Que por ahí He estado Con personalidades Para mí Es un trato normal Como lo he tenido Con cualquiera Acá en mi localidad Y eso me acostumbraba A usar el perfil Que ahí tengo En mi vida Bueno Muy bien Juan Carlos Muchas gracias Por el contacto No Ya te agradezco Julio Y bueno Y haber dado este espacio Y que bueno Haber recordado A la señora Amalia Cruz Así que muchas gracias Gracias Hasta luego Muy bien Ahí estaba Juan Carlos Fernández Hablando Y haciendo referencia A la memoria De la señora Millonaria De este país De la Argentina Amalia La Croce De Fortavar Que desapareció En el día de hoy Y bueno Él tuvo la oportunidad De conocerla Y lo más palpable Es la escuela Que está allí En el Trementinal Quien a través De la UTD Gestionaron La construcción De esta hermosa escuela Albergue Si vos la querés ver Por supuesto Está allí En la página Entrás a la página www.elimaginario.es.tl Y allí el link Te lleva a El canal En YouTube El Imaginario 1 Y allí por supuesto Puedes buscar el video Tenés un sistema nuevo Que está implementado Allí en el canal En donde Bueno Tenés 10 videos En la tapa Cuando entrés Al Imaginario 1 En YouTube Tenés 10 videos Y vas cargando De 10 en 10 O si no Tenés la opción De videos En la parte superior Y allí lo vas buscando En la tapa De este video Están los hermanos Espinosa Que están tocando Que fue En la inauguración De esta importantísima Escuela En el Trementinal Claro Alguno dirá Bueno Pero le sacaron Dos monedas Dos centavos A la cantidad De dinero Que tuvieron Pero ahí se dice Que las acciones Son las que Realmente Hacen recordar A los hombres Y a las mujeres ¿No? En este caso Por lo menos Aquí en Moscón Y la vamos a recordar Como la señora Que también Entre otras cosas Que pasó en Argentina También inauguró Una escuela En este caso Para los chicos Del Trementinal Seguimos en el Muro Sigue disfrutando Lo mejor de su tiempo En el Muro